El miedo Ese es el objetivo Destruiros desde dentro mediante el miedo ¿Siempre despierta a la gente así a las 6 de la mañana? ¿No lo entiende? Paso de ser intérprete de un vendedor de vino ¿Quién ha hablado de ser intérprete? ¿Un infiel? ¿Un infiel para cumplir con la yihad? ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estamos? Quien se convierte en Muhaidin, deja de ser un infiel ¿Me sigues? Estáis en la Dirección General de Seguridad Exterior, los servicios secretos franceses A partir de hoy comienza vuestra formación como funcionarios de inteligencia Si firmas no podrás planear nada los próximos 5 años Estáis aquí no por vuestras facultades, sino porque os hemos investigado Estás en mi territorio y en mi territorio no abandonamos a los hermanos Francia es culpable y se lo haremos pagar ¿Otra vez? ¿Por qué te reclutó alas? Puedes seguir pegándome porque no pienso contestar Conmigo la gente te tratará de loco Que eres un integrista, un fanático, un enfermo Pero ya no te menospreciarán Porque perteneces a una familia Quería decirte que estoy haciendo algo importante Zona de actuación El barrio de Madra Zona de contacto El refierce a Tilehambra Si me pidas ahora estarías muy orgullosa de mi mamá ¿Quién te ha hablado de bombas? Si estalla en un metro calcula entre 50 y 200 personas Estoy luchando por algo bueno No soy el mismo Abu Haddad significa padre de la ira, su apodo desde el 98 Neutralizadme Albarat, os doy tres días Esto lo hago por mí, por nadie más Todos tenemos nuestros motivos Resbala y te caerás para siempre ¿Qué quiere que opine? Una ampliación de fondos, tres millones Operación a silla de vidrio Pequeña Pequeña e invisible ¡Déjame, gilipollas! Debes ser capaz de hacer cualquier cosa por tu agente Lo único que no puedes hacer es considerarlo un ser humano Un agente no es un ser humano Es un arma Secretos de Estado